Me propusieron una cochinada que... ¿Ahora es cochinada? Es una cochinada, la que tú me hiciste. Ahora es cochinada. Y yo accedí. Me propusieron hacer un trío con ellos. Ella lo que quiere es que nosotros le firmemos un convenio en donde nosotros nos desliguemos completamente de ese niño. ¿Nosotros quién? El esposo de ella porque es mi pareja. Yo no quiero que ellos estén involucrados en la crianza. ¿Por qué? Porque somos homosexuales y ella es una homofóbica. ¡Su error, doctora! ¿Qué cantidad de tradición y de valores para una cosa y para otra? Quiere viajar a Sudamérica, al río Amazona, para tener a nuestro hijo así en el río. Son personas que estuvieron en partos de millones de niños. Esa es nuestra ideología y ahora de repente se olvidó de todo eso. ¿Una partera está igual de preparada a tú un médico? ¿Quién dice que no? Por favor, ¿cómo va a estar...? Pero claro, no necesita un papel, no necesita... ¿Y qué me importa? ¡Mira cómo ven! ¡Poniendo mis raíces! No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? En Caso Cerrado, problema arreglado, he dicho. El político italiano, Nicolás Maquiavelo, dijo... La ley no debe juzgar el pasado, sino prevenir el futuro. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La ley a veces no puede con el presente. Imagínense usted con el futuro. Imagínense usted con el futuro. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Por eso es que yo no entiendo cómo mi preferencia sexual me pueda privar de mis derechos. Yo vengo aquí a que se haga justicia. La madre es siempre la que tiene la responsabilidad sobre los hijos. En cambio, el padre no es el que lo hace, es el que los cría. Y eso lo he decidido yo. Yo a veces me quedo anonadada con los conceptos que la gente viene. Se crean unas ideas en sus mentes basadas en qué, yo no sé. Vamos a ver. Daniel, ¿quién es Sofía? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo vengo con usted desesperado completamente porque, bueno, Sofía fue mi ex amante. Ella está esperando actualmente un hijo, un hijo del cual no sé si sea mío, no sé si sea de su esposo. Pero realmente ella lo que quiere es que nosotros le firmemos un convenio en donde nosotros nos desliguemos completamente de ese niño. ¿Nosotros quién? ¿El padre, el marido de él, el esposo de ella? Así es, el esposo de ella porque es mi pareja. Pero bueno, doctora, esto no fue casualidad. Fue gracias porque ella lo generó. Ella no se quita tampoco la culpa. No. A ver, ¿cómo se dieron estas circunstancias? Explícame los hechos. Yo la conocí a ella, doctora, y empezamos a mantener una relación extramarital. Yo sabía de antemano que ella era casada. ¿Y tú qué eras gay? Yo era bisexual, yo soy bisexual, yo soy bisexual y realmente, pues, me gustó. Dije, va, vamos. Pero, bueno, comenzaron las cosas, yo la empecé a ver a ella y una tarde me pusieron una trampa. ¿Cuál fue esta trampa? Esta mujer me citó en su casa como habitualmente lo hacía cuando su marido no estaba. Y cuál fue la sorpresa, que ahí estaba su marido. Ok. Yo realmente me sorprendí porque dije, ¿de qué se trata esto? Si se supone que es algo entre tú y yo, él no sabe. Y yo, sorpresa, su marido estaba ahí. Y me propusieron una cochinada que... Ahora es cochinada. Es una cochinada, la que tú me hiciste. Ahora es cochinada. Y yo accedí. Me propusieron hacer un trío con ellos. Y el pobrecito tuvo que aceptar. Pobrecito. Yo acepté porque tú me lo pediste y era una fantasía que yo también tenía, doctora. Perfecto. Ok. Entonces, el marido de ella, el esposo de ella, te propone... Y entonces, tienen un trío... Entre nosotros. Entre ustedes. Así es. ¿Más de una vez? Más de una vez. No solamente fue una vez. Fueron varias veces las que... Al principio era un mutuo acuerdo en donde yo solamente interactuaba con ella, él interactuaba con ella. Después las cosas se empezaron a calentar y usted sabe... Interactuaron ustedes también. Interactuamos también nosotros. Lo cual no era el trato. No, aquí no estamos hablando de trato. Aquí fue la trampa que ellos también me pusieron porque... No, pero... Espérate, 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 espérate. No fue una trampa, fue una propuesta. Y tú aceptaste. Pero yo no sabía, doctora, que él iba a estar ahí en ese momento. Ah, porque ya te lo conocías a él de antes. No lo conocía. Ah, lo conociste en ese momento. Exactamente. Perfecto. Ok. Entonces, ustedes eventualmente se enamoran. Así es. Bueno, ahorita actualmente somos pareja yo y el esposo de ella. Y lo que yo estoy reclamando... Ok, un momento. En un momento dado, ella sale embarazada. Así es. Ok. Y tú te enteras. Así es. Entonces, ¿tú has venido aquí a qué? ¿A exigir qué? Yo vengo a exigir que ella no me quite ni a mí el derecho de que si el niño que ella está esperando pueda ser mío, que no me quite el derecho porque es una bendición que yo siempre he querido, doctora. Es mi sueño el poder ser padre. En otras palabras, ¿quieres estar involucrado en la vida de la criatura que lleva esta mujer en su vientre? Así es. Si resulta el hijo que es mío, yo le quiero dar mi apellido, yo quiero ser su padre y yo quiero que ella me dé el acceso a que ese niño pueda crecer con un padre. Porque yo he tenido una experiencia... ¿Con dos? Con dos, vaya. Yo he tenido una experiencia muy difícil, doctora. Yo por eso vengo con usted a informarme antes que nada, antes de que ella me haga firmar un papel el cual yo no estoy de acuerdo. Ella no te puede obligar a firmar ningún papel. Es que ella no le quiere dar el divorcio. Ella no da el divorcio, lo da el juzgado. Olvídate de eso. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es mi derecho, doctora? Aquí ante esta situación. Yo no voy a... O sea, a mí me sacan del juego así tan fácilmente... Hasta que esa criatura no nazca y no se sepa quién es el padre biológico, no sabemos cuál es tu derecho. Ya veremos. No, doctora, es que mire, yo vengo aquí porque, bueno, ya le presento la situación. Aquí realmente es mi hijo y yo decido quién es el padre. Tú no puedes decidir ante una persona. Yo decido quién es el padre. Ella no puede decidir porque siempre salen con eso. Yo lo llevo. Ahora ella papadeó. Ahora ella se convirtió en un... ¿Pero cómo vas a decir que tú decides quién es el padre? Porque es mi derecho, es mi hijo y yo lo llevo. Y no la saca de eso, doctora. Perdóname, no es tu derecho, es el derecho de la criatura saber quién es su padre biológico. Que lo sepa, pero yo no quiero que ellos estén involucrados en la crianza. ¿Por qué? Porque somos homosexuales y ella es una homofóbica. Es que a mí no me importa lo que tú hagas y lo que tú seas. Yo no quiero que mi hijo conviva con ellos dos. ¿Qué le voy a decir cuando sea grande? Ay, cuando me pregunte que por qué tiene dos papás juntos. ¿Qué le voy a decir? Yo quiero que mi hijo crezca en una familia funcional, que tenga papá, mamá, como a mí me lo enseñaron. Así es lo que yo quiero para mi hijo. Eso es lo que yo quiero. Yo le pido, por favor, que me ayude con eso, porque yo no quiero que mi hijo crezca con ellos. Cambiemos la situación. Ante todo, déjeme decirle, porque ellos me vienen a pedir ayuda. Yo no sé qué ayuda me vienen a pedir a mí. Yo hago decisiones aquí basadas en las leyes, en las circunstancias, en la... que sean equitativas, balanceadas. ¿Ayuda? Yo no sé. ¿Ayuda de qué? Es que al final de cuentas ellos también me mintieron. ¿De qué? Ellos me mintieron. Yo realmente me siento usada, porque déjeme, le platico. Cuando él me... yo lo conocí a él, yo le confesé que era casada. Él no me dijo que era bisexual. Al momento de yo saber que era bisexual, yo no me hubiera acosado con él. Pero lo hiciste, pero lo hiciste. Ahora, aún así, ok, lo hice y acepto mi cuenta. Bueno, pero tú estabas media ciega, porque las cosas están bastante obvias. ¿Qué tipo de ceguera tenías tú allá? O sea, ¿yo qué te puedo decir? Aún así, doctora, yo no sabía que mi esposo también tenía tendencias. Aún así, yo comenté el error. Yo fui con mi esposo y le comento lo que estaba pasando. Él me dice que quiere conocerlo. Jamás me pensé realmente que me iba a pedir un trío con ellos. Ok, lo acepté, porque la verdad me sentía muy culpable. No quería perder a mi esposo en ese momento. Lo acepto. El acuerdo era claro, que la interacción era nosotros y mi esposo y yo. Es decir, ¿quién no puede dar un acuerdo, doctora? Cuando ya existe una relación así, no puede dar acuerdo. Si yo hubiera sabido en ese momento que él era bisexual y mi esposo tenía tendencias homosexuales, créame que jamás hubiera permitido que pasara esto. Hijita, si supiéramos cosas, si supiéramos tantas cosas, evitaríamos muchos problemas. Exactamente. Pero son probabilidades que pueden ocurrir. Si los dos me hubieran hablado con la verdad, créame, nada de eso hubiera pasado. Si ellos dos no fueran homosexuales, ¿considerarías que entonces uno de los dos tuviera participación en la vida del niño? Sí. O sea, que el problema aquí es homosexuales. Es que yo no quiero que mi hijo crezca en ese ambiente. ¿Y tú eres mexicana? Sí. O sea, que en México los gays se casan, ¿no? Sí. Pero yo no quiero que eso haga. O sea, no porque todos hagan eso, yo voy a aceptar. Doctora, nosotros podemos dar el mismo amor que le puede dar un padre que sea heterosexual, que sea bisexual, que sea lo que sea. Es que yo no quiero que mi hijo lo vea normal. Yo no lo quiero. Yo no quiero perderlo. O sea, tú quieres que tu hijo crezca con prejuicios y discriminación. No, no, no. Limitaciones y odio. Quiero que él lo decida. En un mundo donde más y más países y más y más estados en Estados Unidos están adoptando y adaptando. Más países del mundo adaptan. Y es que, doctora, entiéndame, aunque el mundo lo haga, no tengo por qué hacerlo yo. Si yo respeto lo que ellos hacen, ¿por qué ellos no respetan mi decisión? Oye, y hablando de todo un poco, tú que eres tan tradicional y todo esto, estabas casada, tenías un amante. Es lógico. Que acostabas con los dos y no usabas protección. Ese también es su error, doctora. ¡Qué cantidad de tradición y de valores para una cosa y para otra! No, porque al final de cuentas, en cada ocasión, si yo quedaba embarazada, como en este caso, iba a ser de mi esposo y mío. Nada más. Yo pensé que esto iba a ser de una sola ocasión. Todos aquí. Yo siempre les hablé con la verdad. ¿Cuál verdad? Una verdad no es engañar a otra persona. ¿Cuál verdad? Oye, aquí falta una pata en esta mesa. ¿Vino tu esposo? Sí, aquí está. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos a una de las partes indispensables de esta acción. El esposo de la demandada. No se vayan. Existe la probabilidad de que la homosexualidad sea genética. Lo que ella tiene es que su hijo también salga homosexual. ¿Qué le voy a explicar cuando me pregunte que por qué tiene dos papás? Oye, ¿y si te da por otro amante y otro trío? No, no, discúlpeme. A mí me parece que tú eres la más degenerada de todos aquí. Caso cerrado.